legítimo y efectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Monroy. Seguimos con... Harold Trompetero. Buenos días a todos. Del afán solo queda el cansancio, decía en otras palabras Miguel de Cervantes, y creo que acá hay mucho afán en hacer pasar una ley que creo que puede llegar a ser una soga que nos ahorque a todos en un momento dado, porque sin yo ser jurista ni saber de derecho ni nada de esas cosas, en mi sentido común veo que se está peleando por los derechos de autor y por hacer una pesquisa de centavos a gente como Microsoft o como ciertos cantantes, o cierta gente de la industria musical o actores que no veo presente acá, que primero venían a defender esos derechos de autor y ya no están acá, o músicos que tampoco están acá como en la primera vez. Y se puede convertir en una daga que nos atente a todos contra la libertad de expresión, totalmente, y voy totalmente de acuerdo en contra suyo, cuando dice que mediar el señor que le prestó a uno el servicio del uso de agua es lo mismo que mediar frente al derecho de expresión. Eso es totalmente absurdo, porque tener 72 horas para que le bajen a uno un contenido puede ir en contra de cualquiera de ustedes, de sus hijos, de sus familias, de todas las personas que estamos acá. Yo no estoy hablando acá como cineasta ni como nada de esas cosas, a mí lo que me mueve y me parece tremendo es que los periodistas pueden llegar a ser afectados por esto si en 72 horas a una persona le parece que no dijo algo y le tienen que bajar un contenido a la página de semana, a la página del tiempo, a la página del espectador, es terrible. Entonces creo que estamos poniéndonos en una carrera que Caro Botero ya dijo que no se puede manejar de otras formas, se ha manejado en otros momentos, creo que la LEBI no se debería pasar hoy, creo que hago un llamado a todos los televidentes a que se pronuncien en torno a eso, hay otros mecanismos para que se pueda mantener el proyecto y se pueda hacer y no ir en la carrera de afán para poderla sacar, espero que la gente que está en Twitter y en toda la red se manifieste con eso. Y pues nada, yo no tengo más que decir, estamos atentando muy gravemente contra los derechos de expresión de una manera por estar corriendo, no se está actuando de mala fe ni mucho menos, pero creo que por la ligereza y por la rapidez que se está tomando el tema, es gravísimo que cualquier persona pueda venir porque le parece su juicio propio pedir que le bajen su contenido. Hay que estudiar las excepciones, hay que ir mucho más a fondo y así como se puede estar corriendo ahorita, se puede pasar corriendo en las otras sesiones que va a haber en el Senado y se puede pasar eso y podemos estar ahorcados nosotros mismos, nuestros hijos, una foto de nuestros hijos disfrazándose de un superhéroe puede llegar a ser demandada. Entonces, pues nada, el celador de mi casa dice que afán solo tiene la clase media, ojalá no estemos comportándonos con afán. Mil gracias. Muchísimas gracias. Quería hacer una aclaración frente al término de las 72 horas. El artículo 11 con la redacción que proponemos no es para que dentro de las 72 horas se baje el contenido porque se hace aclaración de que el proveedor de servicios no tiene un término específico para bajar. Las 72 horas son las que una vez cuando el proveedor decida bloquearlo, tiene 72 horas para comunicar eso, pero no 72 horas para decidir si sí o si no. Sí, a eso me refiero a las cosas que no están como claras y que vamos como muy rápido. O sea, no se hace claridad en las excepciones, no se hace claridad, por ejemplo, en el inciso octavo, que me parece que está muy bien logrado, debo aplaudirlo sin conocer bien, sino decir, bueno, se castiga a la gente que comercialice, pero no se especifica en muchísimos casos ahí qué eso significa comercializar, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que están tomándose a la ligera y que vamos muy rápido. Yo creo que no debería erradicarse la ley hoy. Ok, muchas gracias. Seguimos con Carlos Andrés Corredor. Astrid Escalona, la Fundación Escalona, ¿se encuentra? Tampoco. Ok, ¿qué quieres? Buenos días. Para mí es muy satisfactorio estar hoy aquí presente. El maestro Rafael Escalona, antes de partir para su casa en el cielo, como siempre lo he dicho, lo que más le preocupó fue todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Esta fundación, el maestro Escalona la dejó con ese ánimo, con el ánimo de que la fundación esté presente en todo lo que tiene que ver con derechos de autor por la sencilla razón de lo que al maestro Escalona le pasó con su obra. Para nadie es un secreto que el maestro Escalona y como muchos compositores no han vivido de su obra ni han podido disfrutar realmente las obras que ellos dejaron. El maestro Escalona, en la vivencia que él tuvo, nos dimos cuenta que él hizo un contrato donde hasta el 2024 la obra del maestro está empeñada y hubo un adelanto de regalías que le hicieron. Antes ganaba 18, 20, 22 millones de pesos y una vez se hizo el contrato empezó a bajar de 18 a 14, a 10, a 6, a 5 y ha llegado el momento en que le llegan de regalías 700 mil pesos. Esta fue la famosa entrevista que le hizo Yamida al maestro y el maestro lo que más recomendó en la fundación es que estemos pendientes de todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Uno mira a internet y ve que todas las canciones del maestro Escalona están, que todo lo que aparece con Rafael en la Escalona se encuentra y al averiguar qué pasa con las regalías, si por alimentar internet le pagan algún derecho a los compositores y resulta que hasta el momento dicen que no, que todos lo suben gratis. Si van a subir una canción la pueden bajar gratis. Entonces, uno se pregunta, si yo no cancelo internet y trabajo en la fundación con el internet porque es de la única manera que yo trabajo, comunicándome con toda la gente, si yo no puedo pagarla porque no me llegó lo de las regalías, porque no me paga mi música, porque todavía estamos hasta el 2024 sin que nos lleguen todavía las regalías, pues simplemente no tengo el servicio. Pero yo digo, entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas, no sólo el compositor colombiano, no sólo el de las canciones, no sólo el de los libros? ¿Cómo hacemos para que al menos les reconozcan algo de todo ese dinero que reciben, de todos, que es hasta el más mínimo? Si yo necesito cinco minutos de internet, tengo que pagar. Pero hay todos aquellos que se alimentan, de todas aquellas obras que se alimentan, ¿qué les corresponde a esas obras? Yo desafortunadamente llegué tarde y no me enteré de todo lo que han hablado acá. Estaba fuera del país y llegué también hasta hace poco, la fundación y mis hijas organizaron también un foro donde se habló sobre todo el tema y estuvimos con el director de Derechos de Autor. Siempre mi pregunta es, y siempre lo que me he preguntado, simplemente como directora de la fundación y el apoyo que le quiero dar a todos, no sólo los compositores, sino a toda la gente que debe unirse. Yo hoy pienso que cuando se hace un debate como este, los primeros que deben de estar es una totola mampocina, como estuvo en nuestro debate, que deben de estar todos los compositores, que deben de estar todos los cantantes, todas aquellas personas que saben lo que les está pasando, porque qué bonito es que esté sentado aquí todo al que le tiene todo fácil, que le llega todo fácil, sino que también cada compositor, cada persona que está vinculada para que le lleguen sus regalías, porque eso es una manera de trabajar, es el compositor de que vive. Si al compositor no le llegan sus regalías, ¿de qué va a vivir? Nosotros desafortunadamente no vivimos de la composición de las obras del maestro Escalona, vivíamos de dictar conferencias a nivel internacional, vivíamos de la obra literaria, vendiéndola a nosotros personalmente, porque ni siquiera se la dimos a una editora, y pudimos vivir con eso, con el maestro Escalona. Pero me preocupa ver a un Moralitos, me preocupa ver a tantos compositores que tienen la obra maravillosa, así que nos dan alegría a nosotros para vivir, que es la muestra de todos los colombianos cuando vamos a otro país. Ir a Estados Unidos, ir a Miami, pasar por Guatemala, pasar por todo eso, y oír las canciones de todos nuestros compositores colombianos, para nosotros es una gran alegría. Como no he tenido así mucho apoyo, yo lo que hago es que últimamente cojo una cantidad de CDs de...